...no tomamos en cuenta las desigualdades. Pero me estás diciendo que, o sea, los niveles de desigualdad son mayores en Venezuela que en el caso peruano? Sí. Ok. Sobre todo, los niveles de desigualdad del ingreso son mayores en Venezuela que... O sea, en el Comité de Educación y Salud, que es una... que forma parte de una actividad del Estado, es donde ellos tienen un empuje tal vez igual o más alto que Perú, pero en el tema del ingreso... Exacto. ...es el Perú donde está... es el Perú... Siguen siendo altos, obviamente, pero es mucho menor que el de Venezuela, y cuando uno ve el efecto global, de hecho, el índice de Perú ajustado por desigualdad terminaría siendo más alto que el índice que tendría Venezuela. En el ranking global, ¿el Perú en qué puesto aparece en el indicador básico y en qué puesto aparece cuando se incorpora la variable desigualdad? Claro. Esa es una pregunta que hay que responderla con un pequeño detalle metodológico porque nosotros no somos capaces de tener información para los mismos 187 países con el indicador del índice de desigualdad. Pero para la muestra, que sí tenemos esa información, el Perú, dada la desigualdad que tiene, perdería 10 puntos en su ranking. ¿10 puntos o 10 puestos? 10 puestos, perdón. 10 puestos en su ranking, sí. ¿Y qué países de América Latina suben, digamos, en ese escenario? ¿O del mundo, no sé? Bueno, ya que dijiste del mundo, se me vino a la mente mucho también, por ejemplo, dentro de los países desarrollados, los Estados Unidos caen de manera considerable al ser uno de los países con mayores niveles de desigualdad dentro del mundo desarrollado. Países que logran tener mejoras en ese sentido, países como Uruguay, como Costa Rica, que son tradicionalmente reconocidos por tener menores niveles de desigualdad. Obviamente, y yo creo que esto es algo bien interesante, para nosotros niveles de desigualdad implican necesariamente una pérdida en el potencial, porque si no hubiese esa desigualdad todos estuviéramos disfrutando de ese indicador promedio que nos dice el IDH. La pregunta en términos de posición de ranking es, ¿cuáles son los países que tendrían más pérdida? Y en ese caso, países como Uruguay o Costa Rica, ser menos desiguales tendrían menos pérdida que países como Venezuela o Perú, en ese caso, donde las desigualdades son bajas. O sea, digamos que ese es un indicador que sigue pendiente de solucionarse en el Perú, el tema de la desigualdad del ingreso. Sí. Y en general todas las desigualdades, pero la desigualdad en el ingreso es la más significativa de las tres. Rebeca, ¿qué cosa sucede con el indicador cuando incorporamos la variable género? Bueno, el índice de desarrollo de género mide salud reproductiva, incluye variables de salud reproductiva, también empoderamiento a través de la participación política y de la educación, y también participación en la economía, o sea, la actividad económica. Esas son las variables que se incluyen en el índice de desarrollo de género. Pero, al hacer la comparación, digamos, o la medición del índice de desarrollo de género, comparando Perú con el resto de América Latina, Perú resulta ser uno de los... tendría, digamos, una desigualdad de género menor que la mayoría de países de América Latina. O sea, estamos más avanzados que el resto de países de América Latina. Perú sería, en términos relativos, más igualitario, en términos de género, que el resto de América Latina. Y ahí sí Perú gana posiciones en el ranking del índice de desarrollo humano. Porque, por ejemplo, en cuanto al índice de desarrollo humano, Perú está en el lugar 77. Pero si lo ubicamos de acuerdo al índice de desarrollo de género, estaría en el lugar 73. O sea, ganaría cuatro puestos. Y ese avance se fundamenta, sobre todo, en cuál de las tres variables que mencionaste. En el tema de empoderamiento, de participación. O sea, ¿cuál es la que más explica que Perú tome la delantera en este tema, en este punto? Bueno, yo diría que todas las variables contribuyen. Porque, de todas maneras, tenemos que hablar no solamente de los avances, de los progresos, pero también de los desafíos que todavía hay. Por ejemplo, hay desafíos importantes en lo que respecta a la educación secundaria. Ahí todavía hay déficit importante para las mujeres. Y también la participación en el mercado laboral. Las mujeres todavía, en promedio, ganan menos que los hombres. En promedio, cerca de... menos de 70%, digamos, en condiciones de igual capacitación, igual puesto. Entonces... Parece que es un problema global, ¿no es cierto? Por los estudios que han salido... Es global, sí. Sí. Así es. Pero, de todas maneras, es importante... Sí, siempre compararse con la región y con el mundo. Pero, por ejemplo, en el caso de la participación política, Perú había mejorado, había llegado, digamos, a participación en el Parlamento. Tenía un 30% de participación en la elección del 2006. En la elección del 2011, Perú redujo su participación a un 21%. Entonces, es decir, pueden haber cambios. Es decir, si bien un año puede estar muy bien, puede ser que en otro año o dos o tres años la situación haya un retroceso, ¿verdad? Por esto que estamos diciendo. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de participación política, pueden haber cambios. Entonces, en cuanto al acceso... Yo creo que otro aspecto que ha contribuido también ha sido la educación y también el acceso a salud materna, salud reproductiva, ¿verdad? Todavía hay desafíos, sobre todo en las zonas rurales, ¿verdad? Que es donde las mujeres tienen menos acceso a servicios de salud. Claro, porque en el primer momento se discute de la falta de información que hay en términos de salud reproductiva. Pero a pesar de eso, digamos que estamos bien comparativamente en la región. Comparativamente en la región. Es una región que tiene problemas en ese campo, tal vez, ¿no? Sí. Y hay un tema del que no se habla a veces y en el índice no se refleja, pero que es el tema de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? La violencia contra las mujeres también atenta contra el desarrollo humano de las mujeres. Porque eso les impide muchas veces capacitarse, estudiar, participar en actividades económicas e incluso acceder a la salud. O sea, la violencia es un freno muy serio al desarrollo. Esa variable no está incluida en el tema. No está incluida. Porque en el caso del Perú ese es un tema bastante grave. Sí. Es un tema grave, no solo en Perú, en todo el mundo, pero en Perú es bastante fuerte. Y por eso ahora nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo del milenio, también no se incluía la variable de violencia contra las mujeres. Ahora se está abogando para que se incluya en el nuevo marco de desarrollo de la agenda post-2015. O sea, que el próximo año podría ser incluido o el subsiguiente. Después del 2015 podría incluirse, sí, como variable. Bien. Bien, José, Rebeca, muchas gracias por haber estado acá con esta información tan interesante. Y nada, seguiremos esperando cada año que el informe llegue para ver cómo va el mundo y América Latina y el Perú en particular. Vamos a tener el nuevo informe de desarrollo humano nacional para Perú. Esperamos a mediados de este año. Así que... ¿Que es un análisis de región por región? Sí, de Perú, que ya hace un análisis a nivel nacional e incluye información ya de todas las regiones y que se va a centrar en los impactos del cambio climático sobre el desarrollo humano. Ah, qué interesante. ¿Eso cuándo sale? Esperemos que julio. Esa es la proyección que tenemos. Ok, eso que los esperamos en el programa para entonces. Que se vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a la pausa y volvemos.